Andan diciendo por ahí que no me amas, que ya me olvidaste Y me he quedado consternado al escuchar lo que a la gente le contaste Y en realidad yo por un lado te comprendo de algunas cosas que tú has dicho no te gusto Pero qué bueno es encontrarlos frente a frente y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios Je vindt ons Club Fiera Salsa en Bachata Party Deluxe in Partycentrum Fokker Op de Ijeweg in Hoofddor, niet vergeten ¿Dónde estás? ¿Pronto en el? Je voy a zelar, ¿no?